Hola, hoy es viernes y es un viernes muy especial porque es el Día de la Familia. Por eso os he mandado un regalito a cada uno de vosotros y de vosotras por el TOCAP, ¿vale? De papá y mamá. Y además tenéis en la descripción de este vídeo, tenéis un enlace para ver un cuento muy bonito sobre la familia. ¿De acuerdo? Bien, ha pasado un día más porque hemos dormido, ¿a que sí? Así es que ponemos un palillo más, ¿verdad? Ponemos un palillo más y contamos una decena. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a escribir aquí el número cinco. Cogemos el siguiente número y lo ponemos en viernes, el día naranja. ¿Vale? Bien. ¿Pero qué día es ese? ¿Vamos a ver qué día es? Venga, ayúdame a contar. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ayúdame. Diez, once, doce, trece, catorce, quince. Hoy es quince de mayo. ¿Y qué día es? Pues el último día del cole en casa de la semana. El viernes, el día naranja. El día en el que puedes repasar y hacer las cosas que no te haya dado tiempo a hacer esta semana. O si lo has hecho todo, puedes repasar o ver algún vídeo que te haya dado resultado chuli. ¿Vale? Bueno, viernes. Vamos a ver cuántas letras tiene la palabra viernes. Cuenta conmigo. Una, dos, tres, cuenta. Cuatro, cinco, seis y siete. Vamos a buscar el número siete en la recta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. El siete. Muy bien. Bien, la semana que viene vamos a tener una nueva protagonista que va a ser Mayra. ¿Vale? Y hoy me gustaría que cogieseis la ficha de las fotocopias que tenéis, del material para recortar y para utilizar en casa. Una ficha que tiene figuras geométricas sin colorear. ¿Vale? Y quiero, tenéis triángulos cuadrados y círculos. Pues tenéis que colorear un triángulo de rosa, un triángulo de naranja y un triángulo de negro. Un cuadrado de rosa, un cuadrado de naranja y un cuadrado de negro. Y un círculo de rosa, un círculo de naranja y un círculo de negro. ¿Vale? Y jugar un poquito con las series. Después de colorear hay que recortar. Si te cuesta mucho trabajo, te puede ayudar mamá o papá. Y cuando terminéis podéis jugar un poquito a las series o al conteo con la recta numérica. ¿Vale? Bueno, pues espero que paséis un feliz día de la familia. Y acordaros de ver el cuento ese tan bonito que os he dejado abajo en la descripción. ¿Vale? Feliz fin de semana. Adiós. Adiós.